vamos con la penúltima caja esta es la caja random aquí todo lo que no tiene categoría va todo a esta caja así que vamos a abrir y vamos a ir enseñando vamos a empezar por este lado de aquí ahí que tenemos la chinita y los biberones en azul y en rosa y otro repetido azul vale vale eso es lo que hay ahí el escudo del barcelona esto de aquí que son buenos así otros teléfonos de aquí y esto lo de spiderman que es como si fuera el truco de magia que bueno no hay goma y le damos aquí y ya hay goma y este es igual solamente que el dibujo es diferente vale pues esos son los que hay ahí más para acá hay todo lo que es de música vale tenemos los cascos y el micrófono la guitarra la radio y el disco de vinilo por aquí tenemos hoy un órgano y un piano y la guitarra está en morado está en rosa y es también rosa y aquí me dejado otro piano siguiente compartimento que lo tenemos la torre eiffel y una espada estas espadas que son como de cómic o algo así y lo que son la torre eiffel en rojo en verde otra en rojo y la morada vale luego aquí tenemos los roba uno en naranja y otro en verde aquí no hay nada está vacío aquí tenemos las que son de puzzle las piezas de lego la pelota más pieza de lego más pieza de lego el cuadradito este el triángulo y esta de aquí todas estas son las pules vale ahora vamos a este compartimento de aquí que son dinero y las pistolas tenemos las monedas el billete de 10 euros el de 20 y el de 50 y las dos pistolas estas en rosa y en verde mira las voy a poner aquí y aquí solamente dinero vale luego en este compartimento de aquí tenemos un gasto de estos grandes caer en el único sitio donde me cogía luego en este de aquí tenemos estas gomas muy simples pero me hizo gracia los dibujitos compás compás y las dos maquinitas de chicles de la hello kitty y más besitos de estos que ya lo he enseñado en la caja de belleza vale en este compartimento de aquí tenemos un lápiz bueno medio en realidad estos barquitos de aquí con estos conejitos super graciosos que vi ya en la oscuridad tenemos en verde amarillo azul y rosa tenemos también estos de aquí que son de estos que se cortan así tenemos estas de aquí que son para hacer lo que nosotros queramos en amarillo en azul y en rojo y esta cajita de aquí que son de los minions que lo suyo es en este compartimento de aquí son todos de disney pero claro ya veis no coge y no voy a coger otra caja para meter todos los de disney hasta que no tenga más por ahora se quedará así vale luego ya cuando tenga más pues pondré todos los de disney junto aquí tengo los libros y unos dados los libros del mickey mouse los de bob esponja y los de la princesa disney y estos cuadraditos de aquí que bueno que me hizo gracia porque dentro tiene el dado no sé si lo veis dentro tiene un dadito que enfoque ahí veis el dado y por eso lo escogí por eso lo escogí vale por aquí por aquí por aquí y por aquí ahora vamos a este compartimento de aquí que son todos los que son móviles tenemos estos dos de aquí este de aquí este casi igual pero en diferente color el iphone esto es todo de aquí esto es todo de aquí uy que se me cae este de aquí en amarillo en rosa y en azul vale lo guardamos ahora en este compartimento de aquí tenemos los cactus este este y este solamente tengo esos tres vale en este de aquí tenemos la herramienta esta de aquí esta otra de aquí esta otra de aquí el martillo y la sierra la llave inglesa y el martillo perdón el alicate y el martillo destornillador y alicate destornillador otro destornillador otro alicate y por aquí que tengo dos martillos vale ahora vamos prefiero que se hagan los vídeos largos volviendo a colocar la goma en su sitio para que no se me estropeen que que no me gusta vale y sé que vosotros no no decís nada vamos a este compartimento de aquí también un poco random tenemos este muñequito de aquí los dados este más chiquitito y este mucho más grande por aquí por aquí estos dos de Disney el Olaf y la Hello Kitty y las tres calaveras en negra en rojo y en blanco vale así y así esto supuestamente es un muñeco de nieve pero como no tengo ninguna caja para la de navidad porque no la he sacado de de las cajas originales que ahora las veréis pues vale aquí tenemos personajes Disney hay personajes Disney va esponja otro va esponja caperucita roja Hello Kitty y los minions que tenemos este de aquí y este de aquí y este de aquí vale a ver si los puedo colocar bien así y este así vale aquí pues también un poquito random dos extintores un yoyo y un corazón un gnomo un gnomo y una caja de zarillas aquí aquí en este de aquí tengo las princesas Disney esta 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 la bella esta y esta y esta que esta es mi preferida vale y ya por último en este lado de aquí que son las grandes y no cogen pues tengo estas dos de aquí la guitarra estas que son para rebanar estas que son las brujitas con su escoba esto se agoma y esto es el lápiz y la brujita también agoma eso en este lado así así y en este lado de aquí tengo los relojes de las princesas de la mini y otro igual de la mini estos dos que son como si fueran lápices y este que es otro reloj ya está inteligente y bueno esto es lo que tendría en esta caja de aquí ¡Suscríbete!